Seguridad, las autoridades descubrieron una nueva modalidad que usan los delincuentes para robar vehículos, se trata de bloqueadores de señales GPS. Tatiana, ¿cómo funciona esto y quiénes están detrás? Estos aparatos funcionan a través de unas ondas electromagnéticas utilizadas para bloquear, inhibir completamente esas señales de GPS y también satelitales. Detrás de todo esto estarían involucrados delincuentes que pretenden usar estos aparatos para poder hurtar los vehículos y que sus propietarios y las empresas que normalmente los rastrean pues pierdan total comunicación. Pero cualquier ciudadano podría detectar si esos dispositivos están cerca a su lugar de trabajo o a su vivienda. ¿Cómo hacerlo? En el siguiente informe les contamos. ¿Alguna vez ha notado que su celular se queda sin señal al cruzar por alguna calle o algún lugar de su ciudad? Pues se queda totalmente sin señal, o sea, como si estuviera apagado. Puede ser por las antenas que hay alrededor de uno, yo creo. Se me corta así como la señal y me quedo sin datos. Pues tenga mucho cuidado porque la interrupción en sus comunicaciones puede estar siendo generada por un bloqueador de GPS y señales satelitales, que de forma ilegal están usando delincuentes para robar vehículos. Lo que quiere decir que quedan en un rango de espacio con todo el tiempo y las condiciones para poder perpetrar esta actividad delictiva. Las autoridades pusieron al descubierto toda una organización delincuencial dedicada al uso de estos aparatos para facilitar el hurto, sobre todo de vehículos de carga. Uno de los robos fue clave para capturar a toda la banda. El hurto se da en la autopista norte. Cuando simulan un puesto de control de la autoridad, de la Policía Nacional, proceden a amordazar al conductor y posterior a esto hurtar un camión refrigerado. Pero además estos bloqueadores de GPS estarían siendo utilizados para hurtar vehículos particulares. Hechizan de diferentes tamaños de acuerdo a la capacidad que se requiera. ¿Y qué dice la ley? Toda persona que utilice estos equipos sin la previa autorización se considerará una actividad clandestina. Entonces, ¿cómo reconocer que este tipo de dispositivos es tan cerca? Informar de manera oportuna a la Agencia Nacional del Espectro, quien de manera inmediata realiza una visita técnica en el lugar. Las IJIN de Tránsito de Bogotá tienen plenamente identificados a los demás delincuentes que estarían detrás del uso indebido e ilegal de estos bloqueadores de señal. El uso ilegal de estos dispositivos, además, acarrea muchas multas. Podrían ser disciplinarias, podrían ser económicas. Y dependiendo del delito para el cual sean usados, pues también podría acarrea la cárcel. Es la información desde el norte de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.